Buenos días. Acabo de dejar a mi niño en el círculo, entonces empieza ahora mi momento. Es temprano en la mañana, son como las 9 de la mañana, y hoy pues quiero hacer como una especie de video de cuando dejas tu trabajo, como no volverte loca en la casa siendo ama de casa. Le acaban de dar uniformes y es como que me da, ay se me va la cámara, y es como que me da una emoción así sentir que con dos años, bueno casi casi tres dentro de nada, como que tenga ya sus uniformes, es como, ay se me hace grande. Pero bueno, la panza está bastante grandecita, estoy que, que cualquier cosita que haga ya me cuesta respirar, pero bueno, vamos a, voy a intentar enseñarte, no sé, lo que me pueda funcionar a mí algunos días cuando estoy en la casa, que bueno, desde que dejé de trabajar, así ya como, no he llegado a los dos meses, quizás como mes y medio. He estado bastante ocupada con el tema de ubicar las cosas de la casa, hemos estado comprando algunos muebles y eso, pero bueno, en el sentido general, la casa te vuelve loca, o sea, o en la cocina o haciendo los quehaceres es un poco complicado, ¿no? Y bueno, nada, vamos a ver hoy, me dispongo a que sea un día productivo, vamos a ver qué tal, qué tan productivo puede ser. ¡Va a llegar la cuna! ¡Qué rico! ¡Ay, qué ilusión! De todos los muebles y todas las cosas que estamos haciendo, me hace tremenda ilusión. ¡Ay, qué felicidad! Diez minutos después, bueno, diez no, pero como unos veinte o así, llegó el car seat. Es car seat, cochecito, entonces estoy así como súper ilusionada, era el car seat que quería y ya llegó, tenían que llegar las dos cosas hoy y que hayan llegado así temprano, sin problemas, sin nada. La verdad es que estoy toda eufórica y así loca porque llevo a mi marido para que lo monte porque yo ni me atrevo a morir a esas cajas porque es como que ya no tengo ni fuerza ya para eso. Ahora mismo tengo listos unos kiwis ahí para merendar un poco. Estoy editando el video este de que ya cuando veas, o sea, cuando estés viendo este, este ya habrá ya estado en el canal. La verdad es que me ha llevado bastante editarlo, pero me hace tremenda ilusión porque estoy probando cosas nuevas. En cuanto a edición. Algo que a mí me está funcionando mucho es, por ejemplo, llevo como esta semana sobre todo para sentirme como un poco más productiva, es intentar priorizar no lo que deba hacer, sino qué es lo que yo quiero hacer, a qué voy, de que hay cosas que hay que hacer lógicamente en cuanto a ocuparte, pues, por ejemplo, en mi caso de mi niño, preparar algunas cosas en la cocina o lo que sea. Pero sí que estoy priorizando en las mañanas, que es cuando más energía tengo. Estoy priorizando el tema de editar, el tema de si tengo que ver alguna clase sobre hacer videos y cosas así, cosas que a mí me gustan muchísimo. Y lo estoy priorizando porque siento que eso me da más energía durante el día, sobre todo emocional, sobre todo mentalmente, ¿no? ¿Quién es el más bello? Acabo de recoger al niño del daycare y la verdad es que el día productivo no ha sido tan productivo como yo esperaba porque me eché una mini siesta, luego me puse a editar y entre una cosa y otra no he podido hacer muchas cosas. Me he sentido como muy cansada. No, en la siesta, la verdad es que, bueno, estuve más rato despierta en la cama que durmiendo. Es que necesito descansar. El simplemente hecho de sacar a Daisy ya se me hace como bastante pesado, ¿no? Y, bueno, es lo que hay. Ahora con la bendición a seguir la tarde. Tengo la cara como más hinchada ya. Ahora voy a empezar a recoger un poco la cocina, a empezar un poco, pues, con toda la faena que tengo que hacer. Preparar la comida y al mismo tiempo darle algo de merendar al niño. Tengo que ponerme las pilas porque esto de haber desperdiciado la tarde, descansando, digo que desperdiciado entre comillas porque eso es necesario en este momento. Entonces, bueno, me voy a poner las manos a la obra. Me voy a poner las pilas aquí súper rápido. Allá que voy. ¿Quieres algo? Sí. ¡Qué rico! Ya está todo medianamente recogido, entonces ya puedo empezar a cocinar. Voy a hacer picadillo. Lo tengo aquí guardado. Usualmente lo pico como en unos tres pedazos y entonces ya lo tengo salvado como con varias comidas, ¿no? Creo que es lo más práctico. Las limitas son como de unos cinco minutos en el microondas. ¿Qué, mi amor? ¡Papá! ¿Eh? ¿Qué pasó, bandido? Papitas. 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 A mí me encantan porque son así como vienen con su sazón y las pones en el micro cinco minutos y luego yo las paso por el sartén con el sazón y me encantan. Es algo que me gusta muchísimo. Ahí tengo también algunos vegetales congelados y bueno, vamos a ver qué tal. Paso. Decor ducat. ¡Gracias! 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 Ya estoy ya sin fuerza, sin energía Y siento que ya al momento de slowdown, de bajarle un cambio Siento que es muchísimo mejor ya haciendo otras cosas que son las que debes hacer Que las tienes que hacer sí o sí Y me queda la satisfacción de haber probado, de haber intentado en la mañana Después que dejé a mi niño en el daycare Haber hecho lo de la edición nada eso es un ejemplo como que me funciona no para no perder los cables cuéntame qué haces tú cuéntame cuál es más o menos tu rutina o cuál es o qué haces si eres ama de casa si trabajas cuéntame cuéntame un poco vemos en el siguiente videíto un beso chao